Y vamonos a bailar con la 466 paso a paso ¡Ayayú! Cuervito, cuervito, ando por la arena Coracho y perdido, caramba, por una morena Cuervito, cuervito, ando por la arena Coracho y perdido, caramba, por una morena Muy apasionado, triste y olvidado He pasado solo mi vida, ando enamorado Muy apasionado, triste y olvidado He pasado solo mi vida, ando enamorado Cuervito, cuervito, yo te lo suplico Tarde que temprano esa pieza tiene que ser mía Ahí va para todos mis amigos de Juan Martín, Guanajuato ¡Saludote, pelados! ¡Ánimo! Se me hace que estás ganando poquito a poco mi corazón Se me hace que estoy perdiendo por tu sonris hasta la razón Resiento que ya te quiero, por más que quiera fingir que no Ayayay, fingir que no Se me hace que estoy volando sobre las nubes de tu querer Se me hace que si me acerco otro poquito vas a caer Resiento que ya te quiero, estoy seguro que tú también Ayayay, que tú también Se me hace que estás sintiendo lo que yo siento Y estás queriendo lo que yo quiero Y estás volando en el mismo cielo en que vuelo yo Se me hace que estás sintiendo lo que yo siento Y estás queriendo lo que yo quiero Y si me quieres como te quiero No digas no, ayayay, no digas no Se me hace que estás ganando poquito a poco mi corazón Se me hace que estoy perdiendo por tu sonris hasta la razón Resiento que ya te quiero, por más que quiera fingir que no Ayayay, fingir que no Se me hace que estoy volando sobre las nubes de tu querer Se me hace que si me acerco otro poquito vas a caer Resiento que ya te quiero, estoy seguro que tú también Ayayay, que tú también Se me hace que estás sintiendo lo que yo siento Y estás queriendo lo que yo quiero Y estás volando en el mismo cielo en que vuelo yo Se me hace que estás sintiendo lo que yo siento Y estás queriendo lo que yo quiero Y si me quieres como te quiero No digas no, ayayay, no digas no Que saquen los caballos Allá en el rancho, la providencia Y arriba cañal, caracheo, guanajuato Ayayay Tú me dices amor Que a ti ya no te quiero Que no soy tan sincero Como yo digo ser Pero es porque tú ves Que otros son cariñosos Y no son tan celosos Que tengo que aprender Pero mi vida que en este verde Que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera No lo dice la gente Pero mi vida que en este verde Que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera No lo dice la gente Ay amor Quieres me llámame como soy Quieres me llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor Quieres me llámame como soy Quieres me llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Tú me dices amor, que a ti ya no te quedo Que no soy tan sincero, como yo digo ser Pero es porque tú ves, que otros son cariñosos Y no son tan celosos, que tengo que aprender Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Que te quiera o no te quiera, no lo dice la gente Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera, no lo dice la gente Ay amor, quédeme, llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor, quédeme, llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Me gusta cantarle al pueblo con gusto y sinceridad Lo más bonito en la vida es tener buena amistad En mi pecho mi ranchito siempre lo voy a llevar Mis raíces y mi gente nunca los voy a olvidar Una que otra carencia pero nunca me faltó El cariño de mis padres, los consejos y el amor Mis hermanos los adoro con todo mi corazón Mis abuelos desde el cielo me mandan su bendición En la vida hay muchas vueltas y a veces no hay que perder Pero de esas experiencias uno tiene que aprender Hay subidas y bajadas, no todo es felicidad No hay satisfacción más grande que a tu prójimo ayudar Agradezco al de arriba por todo lo que me da Si volviera yo a nacer, yo quisiera ser igual Y tenía que ser la 466 paso a paso mi amigo Y le va mi gente Y así dice la canción Aunque hoy me encuentro lejos de la tierra en que nací Son mis hijos y mi esposa mi motor para seguir No es mejor guerrero al que siempre le ha tocado ganar Sino aquella de caído se ha sabido levantar En la vida hay muchas vueltas y a veces no hay que perder Pero de esas experiencias uno tiene que aprender Hay subidas y bajadas, no todo es felicidad No hay satisfacción más grande que a tu prójimo ayudar Agradezco al de arriba por todo lo que me da Si volviera yo a nacer, yo quisiera ser igual Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Agradezco al de arriba por todo lo que me da Amigo no se que pasa con las mujeres Mientras mas uno las quiere mas nos acusan de infieles Amigo es porque no bastan los sentimientos Ellas necesitan hechos que las suban hasta el cielo Lo voy a intentar pero es que ella no me escucha Siempre tiene alguna excusa Siempre tiene alguna excusa Pero que ella no tiene lucha No lo veas así Mire que ella es una dama No piense solo en la cama Si yo se la es porque lo ama Así es la mujer Así es la mujer Para algunas veces complicada Otra tan linda Ahora se maquilla Mas tarde se despinta Sus emociones Y sus propias ilusiones Nos pueden llevar Nos pueden llevar Toma los de la mano Un bello paraíso Y si nos suelta caemos A un segundo abismo Así que a un hombre se le olvide Hasta su nombre Ahora ya vamos Ahora ya vamos Compa Luis Paso a paso La 466 Como debe ser compa que Siempre firmes Los reales Para lo mas bonito y hermoso Las benditas mujeres Ay 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 yo Quiero usted razón Pero a veces no comprendo Que yo siempre estoy cediendo Nada mas porque la quiero Entiéndalo así El amor no tiene precio Es mas bien un privilegio Y ellas son siempre Un misterio Así esta mujer Algunas veces complicada Otra tan linda Ahora se maquilla Mas tarde se despinta Sus emociones Y sus propias ilusiones Nos pueden llevar Toma los de la mano Un bello paraíso Y si nos suelta Caemos a un profundo abismo Hace que al hombre Se le olvide hasta su nombre Música 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 Yo se que estas Muy triste Porque me encuentro Lejos de ti Y aunque son muchas millas Las que hoy Me separan de ti Yo me voy Yo me voy pero Mi corazón Se queda contigo Se queda contigo Entre mas lejos Estoy de ti Estoy de ti Mas cerca siento Tu dulce voz Diciendo No me olvides Y recuerda que Siempre te esperare Llevo Llevo tu huella En mi piel Tu aroma Tu desnudez Tus labios Tu corazón Tus besos Tu dulce miel Tus besos Son mi pasión Y aunque muy lejos Esté Pronto yo regresare Llevo tu huella En mi piel Tu aroma Tu desnudez Tus labios Tu corazón Tus besos Tu dulce miel Y aunque muy lejos Estés Siempre seras Para mi Una mujer ideal Todas las mujeres hermosas La 466 Paso, paso Ayayun Yo me voy Yo me voy Pero mi corazón Se queda contigo Se queda contigo Entre mas lejos Estoy de ti Mas cerca siento Tu dulce voz Diciendo No me olvides Y recuerda que Siempre te esperare Siempre te esperare Llevo tu huella En mi piel Tu aroma Tu desnudez Tus labios Tu corazón Tus besos Tu dulce miel Tus besos Son mi pasión Y aunque muy lejos Esté Pronto yo regresare Llevo tu huella En mi piel Tu aroma Tu desnudez Tus labios Tu corazón Con tus besos Tu dulce miel Y aunque muy lejos Estes Siempre seras Para mi Una mujer ideal Si la miran venir Y quiere ya volver Que ni lo piense Díganle Díganle Que el amor Que yo le daba Ayer Hoy no se vende Aunque mi corazón Ya le enseñe a olvidar Que no la quiere Aunque no hay que dudar Que me hizo hasta llorar Que no la quiere Ya no la quiere Si la miran pasar Díganle Que ya no hay Ni una esperanza Que ya no existe Que ya no existe en mi Que gracias Yo le di A la distancia Y se llega a dudar Y llega a preguntar Que si la quiero Díganle Que no quiero Díganle Que no quiero Mejor Me muero Si la miran pasar Díganle Que ya no hay Ni una esperanza Que ya no existe en mi Y que gracias Yo le di A la distancia Y se llega a dudar Y le llega a preguntar Que si la quiero Díganle Que no Que no Díganle Que no Que no Mejor Me muero ¡Que levanta las cosas y pura fechas! La gente de Iguancio Y todos los once pueblos mi amigo Sus dos trumones conversando Y esta es su banda La 466 Pues a paso ¡Adiós! 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 Poco a poco, poquito me fui enamorando y no pude evitarlo Yo te quiero tanto, pero tanto y tanto, tú bien sabes cuánto Y ese otro tanto te quiero decir Que ya no vivo por vivir Que ya no vivo por vivir Poco a poco, poquito me fuiste enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos Tu cuerpo he soñado, te tengo en brazos, quiero ser de ti, yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco, lentamente me enseñaste a querer Poco a poco, lentamente yo de ti me enamoré Poco a poco, lentamente me enseñaste a vivir Poco a poco, lentamente me enamoré de ti Poco a poco, lentamente me enamoré de ti, yo voy a ser de ti, yo voy a ser de ti, yo voy a ser de ti Poco a poco, lentamente me enamoré de ti, yo voy a ser 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 Poco a poco, poquito me fuiste enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo he soñado Te tengo en brazos, quiero ser de ti, yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco, lentamente me enseñaste a querer Poco a poco, lentamente yo de ti me enamoré Poco a poco, lentamente me enseñaste a vivir Poco a poco, lentamente me enamoré de ti Hoy canto y vivo contento porque ahora ya puedo decir que por fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Hoy canto y vivo contento porque ahora ya puedo decir que por fin Ya no vivo por vivir Y sí, es la 466 ¡Ayayú! Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo la reconciliación Siento que también tú me extrañas Que tampoco has tenido Pasa en tu corazón ¿A qué le tiramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te quiere ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Todo, todo hemos intentado Y con otros amores No pudimos triunfar Vamos Vamos Empecemos de nuevo Por favor no recuerdes Lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Con ustedes Estapalapa Con la favorita A 466 Paso a paso ¡Ay, ayú! ¡Ay, ayú! ¡Ay, ayú! ¡Ay, ayú! ¡Ay, ayú! ¡Ay, ayú! ¡Ayú! ¡Ay, ayú! ¡Ayú! 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 Ayú! ¡Ayú! 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 Te vas porque yo quiero que te vayas Y a la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Y aunque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Otro seis Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco Te solté la rienda A ti también te he suelto Y te me vas ahorita Con mis comprendas El amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos El que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Y que quieres tanto Abanece otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobije la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Todavía Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero caí en tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Y apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Te doce Y us Y us